¿Qué tal, animales? Bienvenidos otro día más a Animal Program Home Edition y bueno, hoy tenemos... ¿Dónde vas? ¡No, no! ¡Me toca a mí sacar a la tortuga! ¡Eh! ¡Pero bueno! Os cuento, hoy tenemos un entreno fundamentalmente de carácter aeróbico, es decir, las limitaciones que vamos a encontrar no van a ser tan musculares, por decirlo así, como hemos tenido estos días atrás, donde normalmente tenemos que parar de hacer ejercicio más por una cuestión de congestión muscular o por llegar cerca del fallo, y hoy en cambio lo que buscamos es todo lo contrario, buscamos ir subiendo poco a poco pulsaciones y tener un trabajo muy continuo durante aproximadamente 30 minutos, ¿vale? Vamos a empezar con el calentamiento, que va a consistir en dos rondas. Vamos a tener los mismos seis ejercicios que vamos a trabajar luego durante 30 minutos, empezando en primer lugar por sentadillas cosacas o cosac squat. Tenéis aquí la demostración y lo más importante de este ejercicio es que lo utilicemos hoy como un ejercicio de movilidad dinámica, ¿vale? No se trata del enfoque de hacer muchísimas repeticiones ni de buscar muchísima intensidad, sino que por el tipo de ejercicio que es, donde vamos a generar muchísima tensión muscular, vamos a estirar bastante, que nos sirva para ir soltando un poquito todo el tren inferior que ayer estuvimos dándole bastante caña y que nos sirva, ya os digo, un ejercicio de descanso activo, ¿vale? Siguiente ejercicio, mountain climbers, vamos a hacer 12 repeticiones, de las sentadillas cosacas, creo que no lo he dicho, vamos a hacer 6, 3 balanceando cada pierna, mountain climbers, 12 repes, dobles de comba, 12 repeticiones, 3 repeticiones de pie a plancha, sería el equivalente a un wall climb, pero de pie, y 12 jumping jacks, acabando con 6 barpees sin salto, es decir, nos ahorramos la palmada, el salto y así el vecino pues no se queja tanto. Bueno, cuando hemos terminado las dos rondas, ya estaremos preparados para afrontar el bloque grueso del entreno de hoy. El primer minuto vamos a trabajar igualmente las sentadillas cosacas, segundo climbers, dobles en el tercero, de pie a plancha el cuarto, jumping jacks el quinto y el sexto barpees sin salto, ¿vale? Hasta aquí todo igual. Pero ahora no existe restricción de repeticiones, no tenemos un número objetivo que cumplir, porque la pauta que tenemos que cumplir es intentar trabajar del minuto lo máximo posible, teniendo en cuenta que no deberíamos parar en los 30 minutos. Por tanto, para poder estar 30 minutos trabajando, necesitamos que el ritmo sea muy controlado, muy constante y muy sostenible, ¿vale? A nivel muscular, como os decía antes, posiblemente hoy no encontréis un día que os vaya a exigir muchísimo a nivel de sensación de congestión o de limitantes de tipo muscular, sino que va a ser todo más de tipo cardiovascular. Además, los ejercicios no tienen demasiada interferencia entre ellos, con lo cual el ratio de pulsaciones va a ir subiendo paulatinamente a lo largo del tiempo. Ya os digo, lo más importante es que controléis el ritmo, descansad lo menos posible, ¿vale? Pero para ello tiene que estar la balanza de intensidad equilibrada. Si os pasáis mucho, luego tendréis momentos de bajada. Y la idea es que los 30 minutos sean los más sostenibles y que cuando lleguemos a la última vuelta, la cosa estará fea, pero bueno, se pueda llevar, ¿vale? Como tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ejercicios, ejercicio por minuto va en 6 minutos para una vuelta y vamos a completar 5 vueltas enteras al circuito para llegar a los 30 minutos, ¿vale? Eso es todo y nada, voy a ver si puedo sacar la tortuga. ¡Ah! 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 ¡Gracias!